Uno de los hombres de más confianza del técnico José Yacone está listo para regresar a la acción. Luis Carlos Barrantes dejó atrás el esguince en el tobillo de la pierna derecha y podría reaparecer contra la Universidad de Costa Rica el próximo domingo. Me queda este resto de semana y si Dios quiere para el otro fin contra la UCR acá, sí, sí estaré acá. El jugador se lesionó contra Santos en la jornada 10. Hasta ahí era uno de los más irregulares en el once de Yacone. El décimo partido completo y eso duele, claro, y más el ritmo le quita un poco a uno con las lesiones, pero sí, Dios primero, ahora que vuelva, volver a retomarlo. El volante oriundo del Águila de Pejiballe se perdió a los partidos contra Guadalupe, Limón, FC y Liberia.